Debido a las lluvias caídas en el departamento, el trabajo contra la plaga de langostas no se pudo realizar a cabalidad. De las 17.000 hectáreas, solo 5.000 se logró fumigar, lo cual tuvo como efecto frenar el avance de estos insectos hacia el norte y el este de Santa Cruz. Lo que preocupa a futuro es que en varias áreas la langosta ha puesto huevos. En un metro cuadrado se pueden colocar de 200 a 1.000 ninfas, que al eclosionar podrían ocasionar otra invasión a los cultivos. Nosotros calculamos que más o menos el 70% de la incidencia de toda la manga ha desaparecido, por el trabajo de la fumigación, pero también por un hecho natural, la muerte de la langosta. El ciclo de vida de la langosta, que aproximadamente son de 40 a 60 días, está terminando. Con relación a las ninfas, están las brigadas móviles, las brigadas terrestres, para salir inmediatamente donde haya denuncias de que hay presencia de esta plaga. Pero al mismo tiempo, la intervención terrestre tiene que ser hecha también por nuestros productores. ¿Qué tiene que pasar ahora para la recuperación de nuestros hermanos? Tiene que el gobierno municipal hacer un levantamiento técnico de las pérdidas. Ellos van a hacer la verificación de acuerdo a las demandas que nos hagan llegar cada uno de los municipios. Esta verificación es compartida con el Ministerio de Defensa, es decir, el Vice Ministerio de Defensa Civil. Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria vio con buenos ojos el avance del plan de contingencia que está llevando a cabo los técnicos encargados de la lucha contra las langostas. Hasta el momento, hay 60 personas desplazadas en las zonas afectadas, que se encargarán de la fumigación por aire y los trabajos por tierra. Hay una satisfacción por el informe que han realizado, una consulta por parte de los diputados y dirigentes campesinos también de nuestro departamento. Nosotros, ministro, nos sentimos satisfechos porque hemos visto el trabajo que se ha realizado. Estuvieron visitando el municipio de Cabezas, personalmente usted, acompañado del presidente Evo Morales, para que se pueda subsanar. Usted decía, hasta marzo es este plan de contingencia, después se estará iniciando ya constantemente el programa para que podamos, de alguna manera, poder solucionar este problema. Los pequeños productores serán los que recibirán más ayuda por parte del gobierno, ya que algunos no pueden volver a sustentarse por sí mismos y se les colaborará hasta donde se pueda. En el caso de los productores que tienen grandes campos de cultivo, ellos deberán colaborar por su lado con el control de la plaga, ya que el producto insecticida tiene un valor aproximado de 200 bolivianos. Así lo informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras.